Hoy tenemos un invitado muy especial y es mi hermano Hoy vamos a jugar a un juego con él Así que Ares, venga, vamos a meternos Es este, Banana Hits ¿Qué llamas meti? Es un juego de escapar de un plátano Uy, qué miedo A ver, reclamo 35 monedas 200 monedas Vale, aquí estás, ¿por qué tienes un plátano en la espalda? Eh... ¿qué hay que hacer? Esperar, ¿no? Todo el mundo está loco ¿Dónde estás, Ares? Ah, ¿viste mi tiburón? ¿Mi tiburón capitán? Sí, lo he visto, Ares, está guapo Pero más guapo está mi dinosaurio Mira, que te come, te come ¿Sabes cómo se llama? Carni, porque es un carnotauro, entonces de carnotauro, carni Eh, escapar, infection, banana split Yo voto por el infection No, no, dale a escapar Si infection es una caca Gojuar, escóndete del plátano No te coman Tu valiza brillará cuando la banana esté cerca Rompecabezas Completos, vale Eh, tu banana brillará cuando esté cerca Vale ¿Cómo me agacho? Vale, el control ¿Me puedo agachar? Bien ¡Ay! ¡Que estoy justo en el espalón de la banana! Vale, Ares, hay que hacerlo rompecabezas ¿Dónde estás? Ven, ven, ven ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí Ven, ven ¿Por qué tienes la cara? Mira, hay un plátano aquí escondido Mira, han resuelto aquí Uno, nosotros nos comemos un moco No estamos haciendo nada, Ares Sale abierta en tres mil minutos Ares, ven conmigo, por favor Me estás poniendo muy nervioso Mira, mira, mira Uy, se está empezando a poner rojo Una tarta Cuidado, Ares ¿Dónde está la banana? ¡Ah! Se está poniendo rojo Se está poniendo rojo Ven, 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 ven Por aquí, por aquí Rojo, rojo Bueno, va bajando Va bajando Vale, hay que pillarla y ponerla ahí Ares, hay que pillar los trozos de tarta, tío Si estás conmigo, sobrevivirás a la banana Hay un rompecabezas allí Vale, pues hay que hacerlo Vale, ya está He casi completado el pastel Solo queda un trocito, tío A ver si lo encuentra alguien Eh, ya está Ya está completo Vale, ¿ahora qué pasa? ¡Vale, vale! ¡Salgo! ¡Shuuu! ¡Sobrevivimos, Ares! ¡Bien! ¡Ya está, sí! Vale, vamos a esperar a que cargue de nuevo Y vamos a jugar a otro modo de juego ¡Bien, Ares! Ahora vamos a jugar al modo infección Eh, no te pueden pillar las bananas, eh Eh, yo voy contigo Uy Si nos pillan las bananas Nos transformamos en otras bananas Y eso es malo, ¿sabes? Eh, creo que... Banana no... Banana está aquí ¿Qué está ahí arriba? ¡Me viene, Ares! Vale, vale Ya no está tan cerca Estaba justo detrás mía Pensé que había muerto, Ares ¿Dónde estás? Nos hemos separado al escapar de la banana ¡Me viene! ¡Me pilla! ¡Que no te pille, Darwin! ¿Dónde estás, Ares? ¡Corre, Ares! ¡Voy detrás mía! ¡Vamos! ¡Ay, hay otra banana! ¡Infectada! ¡Ven, sígueme! Quedan cuatro minutos aún, Ares Tenemos que estar dando vueltas, ¿eh? ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí una banana! ¡Nos han pillado! ¡Somos bananas! ¡Hemos perdido! ¡He quedado de último! ¡Ah! ¡Vaya, tío! ¡Increíble! ¡Hemos perdido, Ares! No puede ser, tenemos que ganar ¡Oye, ni tan mal! A ver, vamos a votar el modo banana split Subrible de... Vale, hay que aguantar Son dos bananas y nos van a perseguir Así que, Ares, vamos a aguantar lo máximo posible Escóndete, escóndete, escóndete Hay que esconderse aquí No hay que ir a por los puzzles Ven, ven, ven Este sitio es la clave Aquí, ven Estoy viendo contigo Yo controlo ella del mapa Ven, aquí Mira, aquí, concretamente Bueno, se sube por aquí Qué tenebroso, ¿no, Ares? Ya Bueno, pero ahora estamos bien Mi personaje tiene una cara muy guapa A ver, ¿está qué va a ver? Está blanca la baliza Mira, Ares, estoy dentro de una banana ¡Oh, no se ve el dinosaurio! ¡No puedo estar aquí! ¡Yo sí que puedo! ¡Se viene, Ares! Hay una banana Hay rojo, ¿eh? ¡Hay rojo! ¡Viene por ahí, Ares! ¡Para! Yo me meto aquí Darwin, métete en las rejillas Te puedes meter por el armario ahí Hay que hacer puzzles, Ares Estamos frescos Hay que hacer puzzles Ya, ya Vamos a perder Que no confía, tío Ya sé Creo que me estoy acercando a una banana ¡Una banana! No me vio, no me vio No me ha visto Toma XP4 ¿Te ha pillado? Sí ¿Has muerto? Sí No, me han quitado una vida A ver Sí Así, así Vale, he hecho otro puzzle Perfecto Tres de cinco Bien ¡Tú, bueno! Hay una banana ahí ¿En dónde? Ahí, bueno Yo me escondo aquí ¡Uy! ¿Tro puzzle he hecho? ¿Sabes que puedo subir? ¡Sobreviviste! ¡Vamos, Ares! Hemos ganado otra Así que Ahora vamos a jugar la última ¡Cincuenta monedas! Ha subido de nivel Nivel dos Bien, bien, Ares Hemos escapado Ahora De todas Menos del modo de infección Que eso es imposible Vale, vale Infección En el mapa del cementerio Que no lo habíamos visto por ahora Hay que esconderse Métete en unas rejillas conmigo Ven, así, así, así No nos ven Vale, ya no hay bananas Vale, no hay bananas cerca ¿Para qué es el botón ese de calavera? Eh, porque ¿Te pueden matar la banana? No veo a la banana, eh ¡Que hay que hacer puzzles! No, no, no No hay que hacer puzzles Se ve una baliza Se piró, se piró, se piró Se piró Vale, pero no vamos a salir de aquí, eh Ya, ya Solo quedamos nosotros dos, creo No Sí, sí, sí Quedan tres más Vale, vale, bien No Uy Uy Queda uno, Ares Queda uno más aparte de nosotros Qué mal, tío Nosotros somos unos campeones Pero si nos quedamos aquí podemos ganar De otra forma no podríamos Ya Porque las bananas corren mucho más que los humanos En este modo sí Sí En el otro no No te muevas ni un pelo, eh Queda un pavo también, random, que no sé dónde está Nos están buscando como locas las bananas Yo creo que no nos encuentran Ya Uy, me están entrando tentaciones de salir a por esa moneda No voy a salir, ¿no, Ares? Es que está en rojo Está en rojo Hay una banana viéndonos, por lo menos O sea ¿Quién nos vería si salimos, por lo menos? Vale, Ares, dos minutos Dos minutos Dos minutos Minutas Minutas Eh, eh Estoy viendo dos bananas al fondo Uf, Ares Se están viendo dentro de los armarios Uy Qué angustia Todo rojo, rojo, chaval Al rojo Hay alguna por aquí Por donde no veo Ares ¿Crees que vamos a ganar? No Queda un minuto Un minuto Siete Seis Y el otro no se murió Cuatro A saber dónde está escondido Tres, dos, uno Vale, queda un minuto No te muevas Silencio Cállate Mi mamá está en rojo vivo ¿Quién es angustia, Ares? Sí, sí, sí Mucha, mucha Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinti... Veinti... Queda poco Dieciocho Diecisiete Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡No nos habéis pillado! ¡Sí! Hemos ganado en todos los modos Mira nosotros Y un pelotocino Así que ya sabéis, chavales Si os ha molado el juego de escapar de la banana Dejar muchísimo apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Yujú!